Y sean bienvenidos a Abierto por Vacaciones, el programa veranígo de Televisión Egin, hoy conoceremos a los Egineros de Honor 2021-2022, también conoceremos a los Egineros Infantiles de Honor, también les hablaremos sobre educación, también de los presupuestos de Castilla-La Mancha, pero primero vamos a hablarles del proyecto que se ha presentado esta mañana por parte del Ayuntamiento de Egin, un proyecto piloto denominado Educa Egin, que comenzará este curso escolar ofertando actividades de las diferentes concejalías del Ayuntamiento a los centros escolares. Todo el proyecto tendrá su publicación en la página web del consistorio para su difusión. Dentro de este proyecto, la Concejalía de Medio Ambiente, por ejemplo, con el proyecto Apadrina una pedanía, creará un recurso didáctico que permitirá a los escolares poner en práctica distintos proyectos para adquirir conocimientos en materias transversales como el cuidado y conservación del medio ambiente, hábitos de higiene, educación para el consumo correcto, educación en valores, proximidad, sensibilidad, compromiso, transparencia, acción, excelencia, dinamismo, creatividad y crecimiento personal y social. Esta convocatoria ha sido un poco para presentar Egin Educa. Este año lo que hemos hecho es, desde la Concejalía de Educación, he recogido, me he dedicado un poquito este verano a hablar con todas las concejalías, con todos los departamentos y recoger todas las actividades que presentan a los centros educativos y poderse las traer todas unificadas antes y anticipándonos al Consejo Escolar a todos los equipos directivos, a todos los directores que hace un momento hemos tenido una reunión con ellos y se lo hemos presentado. Hemos querido reunificar porque, además, al reagrupar, ahorramos tiempo, intentamos ser más eficaces, llegar antes a los centros educativos y, este año, con la reagrupación, pueden tener estas actividades ya a mano e ir pensándolas para la elaboración de las PGEAs que se tienen que presentar en los centros. Hay algunas que van a ser proyectos pilotos, que os las comentaré ahora, y otras que están lanzadas para todos los centros y han venido las distintas concejalías o los distintos coordinadores de los departamentos. Bueno, pues la primera actividad que vamos a proponer este año es Apadrina una pedanía. Esta sí que es un proyecto piloto. Es un proyecto piloto para cualquier centro de primaria o secundaria. Sí que es cierto que, hablándolo con los directores, hemos dicho que, bueno, a ver si se lanza uno o dos centros. Vamos a estudiar cómo se va a trabajar este año, vamos a lanzarle una serie de objetivos que están ya preparados y unas actividades, aunque cada centro que lo elija la puede moldear o, bueno, pues adaptar a su programación, puede ser un programa de centro, puede ser un programa de nivel, puede ser un programa de curso, depende de lo que les interese. Nos interesa que elijan una pedanía. Por supuesto, las facilidades para visitar esa pedanía correrán por parte de la concejalía. Queremos programar con ellos algo conjuntamente. Pero la idea es crear un recurso didáctico para adquirir unos conocimientos en materias transversales y trabajar un poco todo lo que es el medio ambiente, la conservación, los hábitos de higiene y, sobre todo, trabajar muchísimo el tema de educación en valores, la proximidad, la sensibilidad, el compromiso, la transparencia, acción, excelencia, dinamismo, creatividad. La intención es que si la pedanía que se elige tiene centro educativo, que normalmente en nuestras pedanías los centros educativos, pues el número de alumnos es mucho más reducido, tenga contacto con ellos, se organizan actividades con el centro educativo, si no lo tiene, pues se hará directamente con los vecinos, con los que tenga esa pedanía, vamos a ver qué le hace falta a esa pedanía, qué haría yo para ello y poder interactuar durante todo el año y visitarla. Y la idea es que también nuestros alumnos vayan conociendo nuestro entorno natural, que tenemos 12 tesoros, 12 pedanías preciosas y vamos a empezar a hacer proyectos con ellas. Bueno, pues al acabar el curso habrá una evaluación de cómo ha resultado el tema y si es positivo o hemos visto algún fallo se modificará y esperemos que el año siguiente puedan participar más centros. El segundo proyecto, este proyecto que acabo de contar, está siempre todos enlazados con alguna otra concejalía. Esta estaría enlazada con la concejalía de pedanías con Sonia Chico. En cuanto al patrimonio cultural, las concejalías de educación y patrimonio pondrán a disposición de los centros escolares del municipio una serie de actividades e itinerarios didácticos relacionados con el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, industrial e inmaterial que el municipio tiene y que también le trasladarán a los alumnos estos recursos patrimoniales más cercanos, adaptando el contenido y los discursos a los diferentes ciclos. El siguiente proyecto, queremos empezar a trabajar muchísimo la metodología STIM en los centros, que está tanto de moda, y empezar un poquito a abrir la mente. Entonces, todos estos proyectos van a estar enlazados con esta metodología. El siguiente es el de patrimonio cultural. Está hecho con la concejalía de patrimonio, con Juan Antonio Andújar, pero el que encabeza este proyecto es Pablo, que lo tengo aquí a mi lado. Hicimos un intento de algo así hace dos años, interrumpió todo con la pandemia, y ahora lo que queremos es intentar, entre las dos concejalías y con él a la cabeza, que nos va dirigiendo y está preparando trabajo didáctico, es presentaros EducaEgin, que es un recurso didáctico que queremos aportar y trasladar a nuestros centros educativos. Esto también será otro proyecto piloto. Queremos empezar con dos centros, donde hay un cuadrante de actividades que queremos empezar a trabajar con ellas y ofertarles una serie de visitas a nuestros dos patrimonios, a nuestra ciudad con dos patrimonios, pero tanto Tormo de Minateda, como Pinturas Rupestres, como Nuestro Mousse, como Franciscanos, como Casco Antiguo, también charlas y talleres. Un poquito ahora Pablo os explico un poco más. Pero además, además de todo eso, hemos creado este recurso didáctico, que esto es un ejemplo, porque ahora ya nos hemos apropiado, bueno, apropiado, comprado nuestro derecho a tener esto nuestro, para que se pueda descargar todos los alumnos y que la puedan trabajar. Esto es un poquito un ejemplo de lo que le vamos a lanzar, mirad el cuadrante que os decía, era este, donde queremos empezar a trabajar desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO. Les vamos a ofertar todos estos recursos, pero aparte este que estoy manejando yo. Este que estoy manejando yo, que lo hagan o no, se quiere enviar a los centros educativos y que ellos a través de aquí, antes de podernos a trabajar tanto en la visita como en la charla o con el taller, pues se haya trabajado ya ciertas cosas que creemos que son muy importantes. Bueno, la idea que teníamos desde patrimonio cultural era un poco que todo el trabajo que hacemos y todas las actividades no se quedaran en la sección o en el museo y poderla abrir a los centros. Realmente estas actividades están pensadas para que en un futuro, espero que no demasiado lejano, se puedan ofertar a todos aquellos centros educativos, tanto de Llin como de la provincia o incluso de toda la región, porque en él se incluyen, por ejemplo, la visita al Parque Arqueológico del Tormo de Minateda, tanto al Tormo como al Abrigo, que es perfectamente exportable y que además en estos meses prepandemia, mientras estaba el parque abierto, teníamos una demanda bastante clara de ese tipo de visitas. Lo único que estamos haciendo es encauzar esas visitas y otorgarles un sentido y como un contenido didáctico para que la actividad no sea solamente la visita al taller, sino que esté enlazada con el currículum que necesita cada uno de los cursos. Entonces, todo este archivo que se enviará a los centros para que tanto la dirección como el claustro de profesores puedan elegir las actividades, está dividido en los diferentes cursos, puedes pulsar en cada uno de los cursos y ahí lo primero que te aparece es el contenido curricular de ese curso, los temas que tienen que dar en el apartado de historia o de geografía en ese curso y como nosotros hemos enlazado con una serie de actividades ese contenido que ellos tienen que dar en ese curso. De manera que cada alumno, según el curso que esté cursando, valga la redundancia, tendrá una serie de actividades y además esas actividades, aunque puedan repetirse a lo largo de todo su currículum escolar, cada vez que hagan esa actividad va a estar enfocada exclusivamente para ese curso en concreto. Entonces, aquí, por ejemplo, que estamos en sexto de primaria, pues ves que los alumnos van a poder visitar de forma guía del parque arqueológico, tendrán también la opción de visitar el convento franciscano, hacer un taller de esparto y hacer una actividad que va a ir enlazada con el concurso nacional de pintura Ciudad de Illin que se llama Críticos de Arte por un día. Entonces, si elegimos cualquiera de estas visitas, pues aquí viene toda la información con todo el contenido para que los profesores vean qué temario y qué contenido vamos a hacer en esa actividad y lo puedan enlazar con su actividad normal docente en el curso o en clase. Viene no solamente el contenido, sino también cómo contactar con el parque o los recursos didácticos que ofrecemos, que en este caso es un libro de imágenes, un cuaderno didáctico que se llevarán los alumnos para hacer después de la visita y también se pone el calendario donde se puede realizar la visita dentro del curso, pues hay unos meses específicos para hacer cada una de estas visitas, para que esto ya lo tienen los centros escolares y puedan programar a lo largo del curso todo aquello que quieran hacer. Aquí, como veis, en el índice están separadas cada uno de los cursos. Tenemos el cuadro resumen, el calendario y la forma de contactar, en este caso con el MUS, para poder concertar cualquier tipo de estas actividades. Como novedades, aparte de esas visitas, vamos a tener talleres de esparto, talleres de realización de mosaico romano y vamos a hacer también una actividad donde el técnico de patrimonio, en este caso yo, va a visitar durante una hora el aula para ver determinados aspectos. Por ejemplo, cuando ellos estén dando la prehistoria, pues estaremos a disposición de poder darles una pequeña charla sobre la prehistoria en el municipio de Llin con los ejemplos del patrimonio de Llin. Y eso es más o menos la idea que tenemos. Con la evaluación que nos hagan y hagamos nosotros el resultado de esta experiencia piloto, pues mejoraremos, cambiaremos cosas y ofertaremos toda esta gran oferta al resto de los centros escolares de Llin y como mínimo, si no me equivoco, a toda la provincia y seguramente también a nivel regional. En Seguridad Ciudadana se propondrán actividades que irán enfocadas a la educación vial y se llevarán a cabo por parte de la policía local que tras el parón de la pandemia pretende que se instaure los centros educativos comenzando en segundo de primaria y abarcando todo el ciclo. Desde el cuerpo se les facilitará a los alumnos los materiales para las jornadas con teoría y también con una parte práctica que se desarrollará en el Parque Infantil de Tráfico. Se ha presentado por parte de Seguridad Ciudadana que lleva la concejalía Ramón, nuestro alcalde, y lleva toda la organización Francisco José Paterna, el jefe de la Policía Municipal. Todas las actividades, sobre todo de educación vial, que ya por fin este año vamos a ver si se pueden iniciar ya poco a poco y acabar, donde se va a desarrollar una serie de actividades que empezaremos con los alumnos de segundo, que ahora os lo va a contar un poquito él, y después se continuará incluso con unas normas de funcionamiento del curso escolar por tener un control de esa seguridad vial y la entrada y salida de los centros. Así que os dejo que también él os va a contar un poquito en qué consiste este proyecto. Más que otra cosa es reiterar una vez más, hace poco, como también ha dicho la señora concejala, Lucy, bueno, por reiterar que este año, bueno, vamos a intentar que educación vial se quede en los colegios. Después de algunos años, y por desgracia, después de la pandemia, que intentamos en el 2019 ya quedarnos para siempre como parte integral y de una forma docente en los colegios, vamos a intentar este año que sea un proceso para quedarnos. ¿Qué quiere decir que sea un proceso? El proceso quiere decir que, bueno, vamos a comenzar con los niños de primaria en segundo curso. Vamos a abarcar toda la educación primaria. Lo que pasa es que este año, este primer curso escolar, será solo segundo en todos los colegios del casco urbano de Llin y las pedanías para el próximo año ir progresivamente abarcándonos el curso. Es decir, este año sería el segundo, el año que viene abarcaríamos segundo o tercero, que serían los de este año, y así progresivamente hasta abarcar, con el paso de X años, a toda la primaria. ¿Esto qué quiere decir también? Que los cursos anteriores, tanto infantil como primero, realizaremos también jornadas abiertas de educación vial para que estos niños más pequeños tengan un contacto también directo con policía local y con la seguridad vial muy básica. Pero sí que quiero hacer recargar que va a ser un proceso en el que este año vuelvo a reiterar, pues empezaremos con segundo, sucesivamente para el año que viene segundo o tercero, y así sucesivamente. Venimos con educación vial para que se quede. Bien ha dicho Lucy, también dentro del programa de Gine Duca también, vamos a integrarlo así. Hemos tenido también una reunión en la que todos los directores de todos los colegios se han implicado de forma favorable. Sí que les pedía de aquí, bueno, pues como les he pedido a ellos, que en este inicio de curso escolar, que se inicia hoy en toda España, pero bueno, en nuestra ciudad quizás, el jueves-viernes, pues que los padres hacer un llamamiento, como todos los años, a que, bueno, a que lleguemos con tiempo al colegio, a que podamos estacionar bien, a que no causemos molestias al resto de usuarios para peatones. Hacer un llamamiento, ¿no?, como todos los años, para que al fin y al cabo, bueno, pues la entrada y salida de los escolares y los padres, pues la vivamos con un poco de seguridad. Sí que es cierto, este año también empezamos anoche a repintar las zonas escolares para que las marcas viales puedan ser todavía más visibles y mejor. Es un poco repintar lo que todos los años, bueno, pues para mejorar esa seguridad. También quiero hacer otra línea, que seguiremos con la vigilancia y control del asentismo escolar. Junto con Policía Nacional, en algunos centros educativos siempre es más, digamos, entre comillas, está más intensificado lo que es el asentismo, ¿no? Bueno, pues seguimos en coordinación con los servicios sociales, el Ayuntamiento de YIN y ambos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en contacto con las fiscalías. Seguimos trabajando en ese sentido este año, pues igual, de igual forma. Bueno, a colación de lo que estaba diciendo en primer término, porque me he ido un poco y para ser breve también, la educación vial la vamos a dividir en dos fases, que es la fase primera, que digamos que es la teoría, que llegaría más o menos desde mediados de octubre hasta un poquitín antes de Semana Santa y después, ya con el mejor tiempo, vamos a iniciar este año las prácticas en el parque infantil de tráfico. Policía local cuenta con medios materiales, bicicletas, patines, car, y en el que, bueno, pues los niños vamos a iniciar este año, después de tantos años vamos a intentar, de hecho ya está planificado, pues que el parque infantil sea parte también de la educación en los colegios. Poco más. Hay unas plataformas vía digital que son las que nos van a apoyar en la educación vial. Se encargan tres personas, un oficial y dos policías locales con experiencia más que adhiratada en docencia, en seguridad vial y poco más. Bueno, esperemos que este año, después de la pandemia, pues por fin ya podamos quedarnos como parte integrante de los colegios. Otras concejalías con proyectos son el área de mujer e igualdad, juventud, actividades culturales y sanidad. La concejal de educación habló del inicio del curso, que será el próximo día 9, y explicó las remodelaciones que se están realizando en los centros y también que los centros se adaptarán al protocolo sanitario, manteniendo las entradas escalonadas. Confía que este curso sea seguro al igual que el anterior e incluirán muchas actividades que no se pusieron a desarrollar el año pasado. Lo que hemos seguido presentando y hemos presentado pues las actividades del área de la mujer e igualdad, que hemos presentado una serie de actividades dentro de su programa, del área de la mujer, donde se han trabajado libros y donde se han trabajado, os lo pongo, donde han presentado las actividades que suelen llevar a los centros educativos. También se han presentado todas las actividades de medio ambiente, que aquí tenemos el cartel que este año hay muchísimas novedades, incluso algunas organizadas con policía local. Este programa también, Julián, el concejal, lo ha estado presentando y dando la enhorabuena y las gracias a los centros educativos por contar siempre con nuestro departamento y facilitar el departamento de medio ambiente la labor educativa que se está haciendo en EGIN, que sabéis que a final del curso pasado pues se ganó un premio por esa labor de tantos años trabajando en él. Se han presentado también por parte de otras concejalías las actividades de juventud, las ha presentado por parte de María Dolores la concejala y las ha presentado Puri, la coordinadora. Se han presentado actividades culturales por parte de la concejalía de cultura Fabiola y las ha presentado bueno pues la coordinadora de bibliotecas. En sanidad hemos presentado porque el curso pasado como comenzaba el curso tan expectativo y tan difícil hubo una formación para docentes respecto a las normas sanitarias de funcionamiento de los centros. Este año me puse en contacto con Carlos Castillo con el director de gerencia integrada la atención de gerencia integrada y lo que ha hecho es que nos han actualizado las normas se ha enviado a todos los claustros para que se pongan porque en realidad no han cambiado casi nada pero antes del inicio del día 9 de los alumnos se va a hacer claustros y se va a poner allí toda la información y todas las modificaciones e incluso se les ha comentado a los centros que el contacto que tenían con sus centros o sus responsables COVID va a ser la misma que el año pasado. Ya para finalizar creo que esto se engloba que podríamos bueno estar contando las actividades de cada concejalía que se podrán ir presentando poco a poco pues casi toda la mañana pero solamente deciros desde aquí que el día 9 comienza el nuevo curso escolar para los alumnos de toda nuestra localidad que hemos estado todo el verano preparando los centros educativos algunas obras se han acabado desde la consejería otras aún están en marcha esas obras pero porque el dinero llegó de Europa y bueno pues si queremos esas obras importantes ahí están esas obras y quedarán esas mejoras desde aquí el ayuntamiento va a seguir manteniendo todos los requisitos ese protocolo sanitario con la limpieza durante el horario escolar con ese suplemento de limpieza que se comenzó el año pasado se continuará tanto en escuelas infantiles como en los colegios de primaria y no es lo mismo que el año pasado ya hemos pasado un año de miedo el curso pasado se empezaba con mucho miedo por parte del profesorado y de los padres hemos visto que hemos acabado un curso muy bueno y yo deseo desde aquí que con la ayuda de todos y la colaboración de todos creo que este curso puede ser mucho mejor y ir introduciendo poco a poco muchas actividades y mucha vida que habíamos perdido en esos centros así que muchísima suerte y feliz curso 2021-2022 y respecto a los gastos que deben realizar los centros para adaptarse a la pandemia la consejera de educación Rosana Rodríguez ha anunciado que desde el gobierno regional se inyectará a los centros educativos este curso dos millones y medio de euros para afrontar gastos de funcionamiento a los que se le sumarán más de 21 millones que perciben anualmente para los gastos de funcionamiento ordinario para atender a los gastos extraordinarios por las medidas higiénico-sanitarias derivadas de la pandemia el incremento lo recibirán en los mismos plazos que los gastos ordinarios es decir el 60% en septiembre de 2021 y el 40% restante en febrero de 2022 sacaremos una línea de ayudas más a los centros es decir los gastos de funcionamiento de centro que sabéis que normalmente suponen 21 millones de euros para la consejería y que son el conjunto de los gastos que tienen que acometer vamos a intensificar esos fondos esos gastos de funcionamiento de centro por un valor aproximado de unos 2 millones y medio para que los centros tengan suficientes fondos como para poder hacer acopio de material sanitario que les pueda prevenir contra la pandemia además mañana martes en el diario oficial de castilla la mancha se publicará una resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de formación al alumnado de garantía juvenil del curso 2020-2021 para este programa de ayudas se destinarán 350.000 euros y se podrán beneficiar más de 1.000 estudiantes de toda la región desde la junta vamos a sacar ya mañana las líneas de financiación y de apoyo para todos aquellos alumnos o alumnas que con los programas de garantía juvenil tengan derecho a recibir sus ayudas que puedan compensar ese esfuerzo que han hecho en el ámbito académico esta es la hoja de ruta del gobierno regional y desde luego la importancia y la relevancia que damos a la educación en todas las etapas educativas y el pasado sábado se celebró la elección de los sellineros de honor 2021-2022 después de dos años sin elección con Blanca Banegas y José Antonio Yepes en el cargo desde 2019 que pasarán a la historia del municipio por haber sido los que más tiempo han ostentado este cargo por la pandemia los nuevos sellineros de honor son Francisco Rodríguez y Monserrat del Rosario Molina vamos a conocerlos mejor viendo esta gala de elección bueno es el momento de ver el segundo desfile de la noche que ahora vienen un poquito pues más informales vienen de calle vienen pero siguen como yo tanto criticarme y mira vienen como yo sí así así de divinos vienen decir que este desfile está patrocinado por Lola Lorenzo Comercio situado en la calle Antonio López de Loro una calle también vamos a tratar que digamos donde está la conocemos todos y no no vienen como tú vienen mucho más guapos y mucho más guapas eso espero eso espero mira go a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta las mujeres when they shake a ya 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 a mí me gusta when they want they go and get it ya 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 a mí me guú a mí me guú a mí me guú a mí me gusta a mí me gusta a mí me guú a mí me gusta a mí me guú a mí me guú a mí me gusta Son latinas, ella no es lesbiana, pero a veces escondida, a su amiga se latina, al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone hiperativa, hace las cosas y no la pillan, ya, 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 hemos hecho de todo, de todo, y de qué forma y te como yo, todo, toda esa suciería la volvería a hacer, ella es mi hermana gemela, nosotros somos a discursos, Me gusta la mujeres when they shake their ay, a mí me gusta when they wanna go and get her, ay, ay, a mí me gusta, ela es mi cumpleaños, I like it, I like it, I'm not says crazy And I like it, I like it, I like it, I'm not talking about too much And I like it, I don't care how much of me I like it, I was trying to put it in my pants And I told myself that it fascina my belly And I like the money I do I like the girls that kids, I like girls that I do Bring a gun, days out of my arms Hey, I have the song of a Afrolatina And I move my shoulders like Shakira la caldianita chusar mamacitas a mí me gusta la mujer cuando hay chica a mí me gusta cuando hay cuando hay el veredicto lo tengo yo aquí gracias me siento rica me siento espectacular esta chica se ríe con todo rica sabrosa deliciosa porque puedo bueno ya bromas aparte primero voy a pedir que me acompañan en el escenario mis compañeros que entre risas, entre bailes, entre cantes espero que les hayamos hecho pasar a todos una noche de lo más agradable es un placer trabajar con ellos tanto con los niños como con los adultos hemos intentado dar lo mejor de nosotros salvando las cositas del directo con mucha ilusión, con mucha magia con mucha diversión mañana la gala de los niños a las 5 a las 6 perdón a las 6 de la tarde así que pues un placer teneros aquí un año más a la cofradía de la sentencia dale las gracias por contar con nosotros otro año más que sean muchos un aplauso para ellos ya el capitán Salami hombre y ahora sí nos ponemos serios nos ponemos todos serios mira se está bajando hasta las mangas está bueno bueno hay porque los últimos segundos vamos a llamar al escenario a la corte de honor 2019 algo también vamos lo nunca he visto dos años de reinado por última vez en el escenario ese aplauso más fuerte venga Carmen que se oiga que ya terminan los chicos Carmen está ahí aplaudiendo me quedo embelesada mirando esa belleza bueno y por última vez desfilando en esta pasarela la corte de llineros de honor 2019 la pasarela es vuestra venga vamos la corte de honor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo sorteo? ¿Te ha tocado? ¡Ah! Se tocó. Como lleno de honor, te tocó. Pero esto no me lo habían dicho a mí, ¿eh? ¿Sí, sí? ¿Organización? Sí, tienes que hablar tú. Es lo que es. ¡Guapo! ¡Todo bueno! ¡Muchas gracias! ¡Dese aplauso! Pero, que le queda un minutito. Venga, un poquito más. Sé que son las dos de la mañana, pero... ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo ha sido este reinado? Largo, porque son dos años. Pero raro. Pero atípico y raro, o como el solo. Pues, hombre, ha sido muy raro. Estos dos años, por desgracia, no se ha podido celebrar la feria ni las elecciones. Que animo a toda la gente que pueda participar. Yo fui a votar. Sí, yo también. Sí, yo fui a votar. Gracias a Dios, yo también he puesto ahora que soy mayor de edad. Y dos veces. Pero la verdad es que si echábamos de menos reunirnos aquí. Sí. ¿Tienes ganas de dejarle al reinado? A mí me gusta mucho esta experiencia, me gusta mucho. Por eso animo a la gente a que se apunte, se anime. Y que es una experiencia que... Es para toda la vida. ¿Verdad? Tú bien lo sabes también. Tú bien lo sabes también. Y que animo a toda la gente. Y que el año que viene, que en lugar de presentarse 5, ni 6, ni 7, ni 8, que se presenten 15, 20, que volvamos otra vez a darle a esto el empaque y el auge que tenía hace unos años. Porque esto de verdad no lo podemos dejar que se pierda, ¿verdad? ¿Verdad? Pues nada, vuestros últimos segundos. Bueno, quiero darle también la gracia a la sentencia. ¿Verdad? Por supuesto. Por poder organizar... Al presidente con el pinganillo. Sí. Un aplauso para la cocodía, por supuesto. Un aplauso fuerte. Se ha trabajado muchísimo este año. Y nada, te paso con mis compañeros. No, no, aplaste. Ahora yo os despido. Ah, bueno. Tus compañeros, imagino que me dirán lo mismo que tú, ¿verdad? Espera, espera. Bueno, venga, va, 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 va. Te has tocado a ti, vas tú. Rocío, me mira, con esos ojazos... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuéntame lo que tú quieras. ¿Qué tal ha sido este año? A ver, protocolo COVID. Cuéntame lo que tú quieras. ¿Lo cojo? Como te he visto valiente que has dicho lo cojo, pues cógelo. Bueno, yo creo que hablo en nombre de todos, que estos dos años han sido maravillosos, nos lo hemos pasado genial. Es verdad que, bueno, pues el último año no ha podido ser todo lo que nos gustaría. Yo creo que nos despedimos con algo de tristeza porque, pues al final, es una experiencia que solo se vive una vez. Pero aún así, yo creo que ya habrá hora de que otras personas tengan la misma oportunidad que nosotros y que disfruten, que se lo pasen bien y aunque no sean las mismas condiciones, pero al final, bueno, pues es una experiencia que siempre se queda marcada. Exactamente. ¡Qué ruble, qué ruble! ¿Alguien más quiere...? ¿No? ¿Sí? El micro no muerde. Ya, ya, ya. La, vamos, la fundadora del club de fans del Capitán Salami. ¡Hombre! 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 ¡Una plaza a las chicas, vamos! ¡Hombre! Capitán Salami, aquí. Es, o sea, fan, fan. Hombre, mi Capitán Salami sabe que yo ya... Quiero un autógrafo tuyo, eh. Y un póster para la habitación. Hombre, claro, claro. Claro, lo habéis pasado bien, ¿no? Sí. Eso es lo que cuento. Yo la verdad es que voy a echar mucho de menos esto. Muchísimo. Hasta con más cariño. O sea, yo lo que hemos hecho con mis compañeros y yo y la ayuda que nos han dado, va a ser para mí el año más especial de mi vida. ¡Qué bonito! Eso lo saben ellos y todo el mundo. Así que, igual que han dicho ellos, presentaros y animaros a estar aquí, porque es lo más especial que vais a tener en la vida. Y más en esta etapa. ¡Qué bonito! Yo... Te tocó. No, 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 no hagas así. Me lo pasas. Me lo pasas. Me lo pasas de la patata caliente. Me la pasas. Bueno, pues este año no podemos estar todos en el escenario. Me van a coger este. Así que, pues, chicos, protocolo COVID. Os despedimos con un fortísimo aplauso. Montaño. Montaño. Y ahora sí, ahora sí que sí, el momento más esperado de la noche. A la alcachofa. Ven acá para acá. Porque vamos a recibir en el escenario a todos nuestros candidatos a Egineros y Egineras de Honor 2021. Un fortísimo aplauso. Están súper nerviosos. Están deseando. Te doy ese aplauso. A ver, ¿es ese dinero como aplaude? Aplausos. 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 Qué tensión. ¿Hay ganas, verdad? No, no, no se escucha. ¿Hay ganas, no? De saber quiénes son. Sí. Ahora. Ahora sí parece que estamos despiertos. Ahora se siente Egin aquí. Bueno, pero sigue faltando gente en el escenario. Todos siempre con nuestra precaución pertinente. Pues llamamos al excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Egin, don Ramón García. A la concejala de Cultura, Feria y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Egin, Fabiola Jiménez. Y al presidente de la cofradía de la sentencia. ¡Un aplauso! Aplausos. 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 Bueno, pues yo, muy brevemente, sí que quería dirigirme a todos ustedes, a todos vosotros. Yo ya sé quién ha ganado, eh. Pero habéis ganado todos, que lo sepáis. Sois todos ganadores. Yo lo primero que quiero hacer es darles las gracias a ellos por estar aquí hoy. Y por tener esa llama del legginerismo encendida. Veíamos las primeras bellazas leggineras en el vídeo que veíamos antes. Y esto es la continuación, más de medio siglo después. Entonces, tiene mucho mérito, tenéis que disfrutarlo y que sepáis que todos sois ganadores. Aplausos. No me puedo ir sin dar gracias, porque hoy voy a saber que dar las gracias, alcalde. Ya las he dado antes, las voy a dar ahora otra vez. Entonces, lo voy a hacer por orden para que no se olvide nadie. Lo primero, la junta directiva de mi cofradía. Porque se quiso embarcar en el proyecto de volver a hacer una elección de género de honor un año tan difícil como este. Y hace que ha sido muy difícil. Ha sido el año más complicado, hacer la gala más difícil de todas. Pero, ellos no lo han puesto muy fácil. Y la verdad es que la gente que ha trabajado en la cofradía, también. Luego, sí, un aplauso para mi cofradía. Porque, la verdad, la junta directiva y los cofrades que han venido a trabajar se lo merecen muchísimo. Porque han trabajado horas y horas y horas y ellos lo pueden decir. Darles las gracias también a todos los cofrades que participan en estas cuestiones. Que nos vienen a echar una mano y que son fundamentales e imprescindibles. Y luego, para terminar ya y no alargarme, toda la gala queríamos que fuera elbanada a través del comercio y dinero. El vídeo que grabaron ellos venía a representar, pues, cómo empieza el comercio en el gin. Cómo la feria empieza con la ganadería. Cómo el comercio es fundamental para nuestra vida del pueblo, ¿verdad? Entonces, habéis visto en las pantallas pasar cantidad de anuncios. Pues, todos esos establecimientos son colaboradores de la cofradía en esta gala o en otras muchas actividades que realizamos. Y me comentaba una compañera, que es la que se ha encargado de recoger la mayor parte de los regalos del bingo, que este año ha sido muy especial. Porque, a pesar de que para el comercio está siendo difícil, que todo es muy complicado, que el coronavirus ha hecho mucho daño, pues la gente ha colaborado más que nunca. Los comercios y dinero se han volcado más con el acto y están más abiertos que nunca a estar con la gente. Y yo, por favor, pido un aplauso para el comercio y dinero, por favor. Un aplauso fuerte. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la sentencia, porque un año más ha demostrado la profesionalidad que tiene a la hora de organizar un acto de este tipo. Así que pido, por favor, un fortísimo aplauso para la cofradía de la sentencia. Quiero agradecer públicamente a los egineros del 2019, lo que han trabajado, lo que han colaborado y lo predispuestos que han estado siempre en defender y en hacer orgullo y patria de Egin. Así que un aplauso para ellos también. A los presentadores, que ya, aunque Maika es de Egin, el resto los vamos a hacer hijos adoptivos, porque ya los tenemos aquí prácticamente. ¡Un aplauso! ¡Estamos dejadas tan monas! Fabiola, que ahora se lo van a tener de verdad. El año que viene lo voy a tener que aguantar. Bueno, eso ya lo agradecíamos, tú no te preocupes. No, hombre, no, yo no digo cosas por cumplir. Bueno, pues nada, hijos adoptivos. Y bueno, agradecer a estos ocho maravillosos egineros la valentía, la fuerza y el coraje que han tenido de presentarse a egineros de honor en un año tan complicado. Para nosotros es un año muy difícil y es un año de retos en los que estéis aquí delante, que estéis aquí presentes, solo demuestra que entre todos, con la responsabilidad de todos, podemos llegar a seguir siendo una sociedad responsable en la que podamos vivir con esta situación. Lo más importante, espero que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado, que los nervios con los que estabais ayer, que hoy hayan desaparecido y que esas caras de alegría que ahora mismo tenéis, que ya sé que estáis súper nerviosos y que queréis que me calle a que os digamos ya quiénes, pero tarde un minutico, ¿vale? Uno de los actos más importantes de la Feria de Egin es la cabalgata. Y este año la cabalgata, desgraciadamente, no va a poder estar por la afluencia de público que se congrega. Pero yo... Pero... Que no he terminado, tranquilo, tranquilo. Pero yo me comprometo desde aquí a que el año que viene, cuando se realice la cabalgata, vosotros tendréis una carroza en la que podréis participar también. ¡Bravo! Bueno, esta no es la única sorpresa. Hay otra que ahora la va a decir el alcalde, pero ya os dejo con él. Y solamente, enhorabuena a todos, porque hoy todos sois ganadores. ¡Bravo! 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 Bueno, pues... Muy buenas noches a todos y a todas. Y... Bueno, yo voy a empezar con los agradecimientos. La sorpresa la dejamos para el final, ¿vale? Voy a empezar con los agradecimientos, en principio, pues a la conferencia de la sentencia. Bueno, a todos. A los que han organizado, a los que están entre bastidores, al grupo que ha tocado, a las chicas que han bailado. A todos, porque la verdad es que nos han hecho pasar un rato muy importante. A vosotros también, claro. No os podíais dejar de lado, ¿no? La verdad es que nos han hecho pasar un buen rato, una buena noche. Y este debe ser el preludio de una feria diferente, pero en la que todos estamos obligados un poco a participar, siempre que guardemos, como no, pues esas normas sanitarias que tenemos de momento encomendadas, dentro de la responsabilidad que tenemos que tener todos, porque estamos para disfrutar, estamos para vivir y la mejor forma de vivir es manteniendo las normas como las hemos cumplido hasta ahora. Creo que Jim ha sido un ejemplo en el cumplimiento de las normas y así lo hemos visto. Incluso ahora mismo somos, tal vez, de los pueblos a nivel nacional que han superado el índice de vacunación. Estamos ahora mismo en un 85%, que es un dato importantísimo para todos. A los ingenieros salientes, bueno, pues mis palabras también de reconocimiento, por estos dos años que habéis estado de reinado, puedo decirlo de alguna forma, aunque el último año ha sido algo triste, ¿no? Pero bueno, habéis estado dos años seis, habéis estado cumpliendo y como alcalde os agradezco que hayáis mantenido el nivel como el primer día. Muchas gracias. Y a vosotros, bueno, pues lo que os he dicho en el Ayuntamiento, vais a ser el reflejo de la juventud de Jim este año en lo que es la feria. Vais a ser el reflejo de miles de jóvenes de nuestra ciudad y al igual que los que han salido os pido responsabilidad y que sepáis que vais a llevar, o tenéis que llevar con mucho orgullo, el cargo de llenero y llenera de honor. Y como decía Víctor, decía Víctor que esta noche todos son ganadores, todos van a ser ganadores, porque aunque van a haber un chico y una chica que van a ser los lleneros y llenera de honor, pero los tres chicos serán, bueno, el resto serán los acompañantes de los lleneros de honor, pero queremos que las cinco chicas también pertenezcan y no quede ninguna excluida esta noche. Creo que os lo merecéis todos y yo creo que es justo que esta noche, que vamos a tener una feria especial, pues también tengáis entre todos un ganador especial y que todos los ocho participéis de la feria de llenero. Muchas gracias y buenas noches. Un fuerte aplauso por esta decisión y por este alcalde. Vamos a empezar con los chicos. Segundo pellinero de la corte de honor, uno, dos, tres, ¡Sergio Martínez! Y bueno, quedan dos, así que vamos a ir ya del tirón al llenero de honor. Por todo lo alto. El llenero de honor del año... dos mil... del año dos mil veintiuno... uno, dos, tres... ¡Francisco Rodríguez! 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 Jesús Alarcón. ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso grande! Pues este año, la guinera de honor que nos va a representar por todo lo alto va a ser... Una, dos, tres... ¡Monserrat Molina! Y momentazo de la noche, que además lo estábamos esperando, aquí está la corona. ¡Un aplauso grande! 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 ¡Un aplauso grande!